Gracias, 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 Ariadna. Gracias, Carolina. Mire, aquí vamos, aquí vamos. Vamos a ver, muchachos, que se escuche, que se escuche. Vamos a ver. ¿Cómo dice, cómo dice? No se escucha. Que se escuche fuerte. Vamos a escuchar, señores. ¿Cómo tiene que ser? Vamos a ver, que se retumbe con el Instituto Central, Vicente Cáceres, dice. Métale candela, métale candela, compañero, métale, 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 métale. Que se escuche, vamos a ver. Venga. 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 ¡Gracias! 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 ¡Ay, rina, rina, rina! Bueno, esto es lo que estamos viviendo con el Instituto Central Vicente Cáceres, orgullosa de ser egresada de este instituto que hace algunas semanas atrás cumplió su 144 aniversario, su cuadro de palillona, de banda de guerra, banda marcial, sus pomponeras, su cuadro de honor, su excelencia académica, como siempre, cada año, el instituto más esperado, el Instituto Central Vicente Cáceres. Seguimos desde ese punto del Boulevard Suillapa, esas pomponeras no tienen una idea cómo nos han contagiado de su energía, les estamos mostrando totalmente en directo un espectáculo, uno de los más esperados, el Instituto Central Vicente Cáceres. Continuamos escuchando el ambiente y lo que ellos están cantando a esta hora. ¡Viva! 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 ¡ ¡Gracias!